Señor Intendente, autoridades de la compañía que han venido para esta ocasión. Este es un hecho para celebrar, y particularmente lo celebramos nosotros desde el Ministerio porque tiene que ver con nuestro objetivo, que es poner la ciencia y la tecnología al servicio del desarrollo económico y social. Creemos que es posible en Argentina que ocurra lo que ocurre en los países desarrollados, en que la ciencia, la creación de conocimiento y no tanto los recursos naturales son los que promueven el crecimiento económico y los que garantizan un mejor nivel de vida de la población. Es un modelo que creemos que es deseable, no solo desde el punto de vista económico, sino que creemos que una economía que se basa en el conocimiento requiere de recursos humanos altamente capacitados, esto requiere de un alto nivel educativo, y la educación es el principal agente de nivelación y de promoción de la inclusión social. Entonces, el ver que una empresa del nivel de 3M elige Argentina para montar no solo una planta de fabricación, sino un área de investigación y desarrollo que justamente requiere de recursos humanos, requiere de ese recurso que no es natural, ese recurso intelectual que tiene en el país. Digo, no es natural porque no crece solo, basado en la luz y en las condiciones naturales. Es producto de una acción deliberada de un gobierno por promover la educación, la ciencia y tecnología. Que este recurso, que insume un esfuerzo de la sociedad, pueda crear condiciones para que grandes compañías que tienen tecnología de punta, se instalen aquí para retroalimentar este proceso de crecimiento, nos parece muy positivo. Para nosotros que 3M esté montando este edificio tan atractivo, con todas estas características de sustentabilidad, de respeto por el medio ambiente, constituye un atractivo adicional a este esfuerzo y que esperamos que sea imitado por otras compañías de forma tal de crear una masa crítica de investigación y desarrollo en el país. Quiero destacar además la importancia de un acompañamiento del gobierno local. Me parece que este nuevo modelo de promoción del desarrollo tecnológico se verifica si hay un convencimiento de la autoridad local de que este es el camino a seguir. De nada sirven las políticas que se implementan a nivel nacional, si no se verifican, si no se condensan y concretan en iniciativas que tengan que ver con el desarrollo de un municipio en particular. Por eso me parece que esta apuesta que está haciendo el municipio de Escobar a desarrollar un parque tecnológico, a promover empresas innovadoras, es el camino a seguir. En ese sentido comprometemos todo nuestro apoyo. Y me parece que esto tiene que ser emblemático y nos gustaría que se reproduzca en todo el país, que no todo esté concentrado en las zonas urbanas, sino que tengamos esto que la Presidenta ha llamado la industrialización de la ruralidad en regiones que históricamente no han recibido un beneficio de esta inversión en la ciencia y la tecnología. Así que, bueno, quiero felicitar a todos los que pudieron llevar adelante este proyecto y que ya se conquistará en breve, y complementar todo el apoyo de nuestro Ministerio para que esta iniciativa sea altamente exitosa. Muchas gracias.